La bala y la tienden que bailar, que si uno la baila se las van a disparar. ¡A la bala, a la bala! ¡Eh! ¡Avancia! ¡Avancia! A ver si siento, a ver si siento, a ver si siento. Una señorita, una señorita, una, una, una señorita, ¡ah! Una señorita, una día de veras, una día de veras. ¿Qué hacé? Una día de veras, una día de veras. A los señoritos, a los señoritos, a los señoritos, a los señoritos, ese no es quintito. Ese no es quintito, ese no es quintito, ese no es quintito. Los que traigan chones, los que traigan chones, los que traigan tangas Los que no traen nada, los que no traen nada, los que no traen nada Los que le van alzando, los que le van alzando, los que le van alzando Los Gómez Palacio, los Gómez Palacio, los Gómez Palacio Y nos entorribó, pasé lo que teléfono, pasé lo que teléfono Pasé en la festejada, pasé la festejada